Que se queden infinitos y de estrellas, o que pierden la choma su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no va a dar, y a candela de tu pejillo igual, si peniera el acogido y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como el que ya le queda a mi su amor, mi pota, tú, y tú, y solamente tú, y tu vida, mi pota, tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pie, candela, que me llegan a soplar, mi pota, tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, mi potas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Si peniera el acogido y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como el que ya le queda a mi su amor, mi pota, tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pie, candela, que me llegan a soplar, mi pota, tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, pie, candela, que me llegan a soplar, mi potas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.